Esto es publicidad. Los cuentos de Norma Con la poeta Norma Menasal Todos los martes a las 22.30 En Grupo Cero, Televisión Todo lo que amaba Está muerto Soy la única Que vive de mí Por eso vine a verlo Te atendemos en Madrid Y también en las consultas online Llámanos al teléfono 917581940 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!